Emoción, diversión, velocidad, adrenalina, Kartin Almenara, servicio de bar, cafetería y restaurante, todo tipo de carnes a la brasa y paellas hechas a leña. Diversión sin frenos para toda la familia y amigos. Infórmate en el 96 262 34 24 o en kartinalmenara.com a 20 minutos de Valencia en Almenara Playa.